¿Cuál fue el torneo de un nuevo torneo? ¿Cuál fue el torneo de un nuevo torneo? ¿Cuál fue el torneo de un nuevo torneo? ¿Cuál fue el torneo de un nuevo torneo de un nuevo torneo? ¿Cuál fue el torneo? ¿Cuál fue el torneo de un nuevo torneo? ¿Cuál fue el torneo de un nuevo torneo?